Bueno, buenas tardes, bienvenidas. Por el momento tenemos solo mujeres hoy en el grupo. Hoy 5 de junio estamos cerrando una serie de actividades que habíamos iniciado hace 5 semanas atrás. Se pasa rapidísimo el tiempo, entonces muy contenta de haber podido disfrutar todos estos espacios a esta hora durante las últimas 5 semanas con ustedes. Y hoy, bueno, vamos a hacer el cierre. Va a estar coordinado y dirigido por Jennifer. Y tenemos creo que una participante nueva que es Lisbeth. No sé, Lisbeth, si te gustaría presentarte. Buenas tardes. Bueno, yo soy estudiante de la UNCA y me llegó el mensajito y me pareció interesante ver de qué era lo que trataba la charla. Bueno, bienvenida. Bienvenida hoy que es la última sesión, pero va a ser un gusto compartir con vos este ratito y poder conocernos. Entonces, bueno, sin más le voy a dar la palabra a Jennifer para que disfrutemos de esta última sesión. Bueno, qué dicha. Buenas tardes. Qué bonito. Felicia, Roxana, Isabel, Ariana. Yo creo que hasta esta sesión nos conocemos, ¿verdad? Ajá. Y Lisbeth, bueno, mucho gusto. No te puedes conectar en pantalla, pero bueno, vamos a hacer lo mejor para que los audios te puedan llegar bien. Y bueno, tal vez esta no va a ser así como una charla como tal, sino que también es una sesión, digamos, como de compartir. Es una sesión también de actividad, digamos. Hay un poco de acción y un poco de compartir, digamos, como de experiencias y de otras cositas que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, ya como nos conocemos, no nos vamos a tener que presentar. Eso es muy bonito. Y Ariana, ¿cuántos años tenés vos? ¿Ariana? Se quedó como pegada, ¿verdad? Parece que se le fue la señal, sí. Y Lisbeth, ¿cuántos años tenés vos? Treinta y dos. Treinta y dos. Ok, sos de las jovencitas, entonces. Está muy bien. Este, Ariana, ¿cuántos años tenés vos? No me está escuchando. Sí, es que verás que tuve un problema con el audio. Escuché mi nombre. ¿Cuántos años tenés? Pero bueno, no sé si hace preferencia que me presente, Jennifer. Bueno, en realidad, este, ¿cómo se dice? Bueno, vos estuviste la semana pasada. Sí, bueno, yo trabajo con doña Eugenia y con Cata en la Bicefactoría de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria de la Castro Carazo. Ahí ocupo el puesto de coordinadora de permanencia estudiantil y a partir del viernes pasado logré sumarme a estos encuentros. Entonces, bueno, muchas gracias por la bienvenida y no sé si me hizo alguna otra pregunta que no escuché. ¿Cuántos años tenías? ¿Tienes? Veintinueve. Ah, más joven, le ganaste. Tengo veintinueve años. Sí, incluso la sesión pasada hablábamos porque había otra participante que cumplía años en agosto, treinta, igual que yo. Entonces, ahí también mencionamos que habíamos varias cumpleañeras en agosto. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, entonces vamos a darle continuidad. Vamos a acomodarnos bien en el espacio donde estamos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración. Vamos a acomodarnos bien en la silla. Si tenemos una almohada que nos está acomodando mejor en la espalda. Vamos, aquí tenemos los pies cruzados, vamos a descruzarlos. Vamos a poner, digamos, como los dos pies bien sobre la tierra, sobre el piso. Y vamos a tomar un poco de conciencia de nuestra respiración. Nuestra respiración es la que nos ha acompañado desde que nacimos, ¿verdad? Esta es un movimiento que hacemos la mayoría de las veces de forma inconsciente. Y en este momento vamos a hacerlo conciencia. Vamos a respirar, digamos, como normalmente lo hacemos. Vamos a hacer unas cuatro respiraciones, viendo cómo se mueve el cuerpo, cómo lo disfruto. Cómo siento esto de inhalar el aire y me entra todo el cuerpo. Y cómo lo exhalo. Vamos, ya vamos por la segunda. Aquí están las cuartas. Ahora vamos a cerrar los ojos. Vamos a prepararnos para una buena inhalación. Vamos a inhalar. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a detenernos. Uno, siete, tres, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Detenemos. Y exhalamos. Volvemos a inhalar. Todo lo que podemos. Llenamos nuestros pulmones. Detenemos. Y exhalamos. Volvemos a inhalar. Y vamos a imaginarnos en esta inhalación que inhalamos el azul del cielo. Inhalamos. Inhalamos esa parte azulada que nos trae paz y tranquilidad. Inhalamos. Detenemos. Y exhalamos. Y exhalamos esa misma paz y tranquilidad. Volvemos a inhalar ese azul del cielo, ese celeste. Esa tranquilidad y esa paz. Detenemos. Detenemos. Y exhalamos esa paz y esa tranquilidad del azul del cielo. Inhalamos. Inhalamos. Volvemos. Volvemos a inhalar. Detenemos. Y exhalamos. Vamos a hacer la última respiración guiada. Detenemos. Inhalamos. Exhalamos. Vamos abriendo los ojos. Y tratemos siempre de recordar nuestra respiración. Y cómo respiramos. Tomarnos el tiempo para hacer la pausa de respirar. Que es algo que hacemos desde el primer día que nos ponemos. Es nuestra herramienta para encontrar el equilibrio. Es nuestra herramienta para calmarnos. Cuando estamos en una situación difícil, inclusive una situación para tomar decisiones. En situaciones en que nos sentimos tensos. Lo primero que tenemos que hacer es respirar. Y respirar sabemos todos. Lo que tenemos que hacer es tomarnos el tiempo. Hacer de este movimiento algo consciente. Y saber que la herramienta está en nuestro poder. Y está en nuestro poder desde que nos sienta. Entonces cuando nos sintamos agobiados por algo. Antes de tomar una decisión. Antes de ir a hacer lo que tengamos que hacer. Nos tomamos el momento de respirar. Aunque ahora vamos a hacer algo muy bello. Estar tranquilos, estar serenos, estar presentes. Es siempre muy importante. Entonces vamos a empezar esta. Vamos a seguir esta actividad. Y quiero compartirles un poema. Si me escucho muy bajito, me dicen por favor para poder hablarlo más rápido. Doña Rubí, mucho gusto. Qué dicha que está por aquí. Qué bueno, me alegro. Llegaste justo al poema. Entonces llegaste bien. Dice. Doña Roxana, ya se pudo conectar. Dice. Libertad. Libertad. Libertad es actuar partiendo de una misma. Y una solo puede actuar de sí misma cuando extrae sus motivaciones de lo eterno. Lo repito. Ahora. Libertad es actuar partiendo de una misma. Y una solo puede actuar de sí misma cuando extrae sus motivaciones de lo eterno. con lapicero en mano y lápiz sobre la mesa esta actividad la vamos a empezar escribiendo primero vamos a escribir y luego vamos a hacer unos dibujos de forma como las sesiones pasadas en esta propuesta de esta sesión vamos a seguir con esta dinámica de los regalos pero esta vez van a ser regalos que vamos a generar y vamos a compartir desde nuestro ser esencial desde el servicio que nosotros podemos dar que nos podemos dar y este bueno que podemos compartir en general y vamos a empezar con un sueño o con un par de sueños que nos inspiran que un sueño que todavía quiero realizar un sueño que quiero realizar un sueño que me inspira un sueño que me motiva a seguir adelante puede ser uno puede ser dos puede ser tres los que ustedes quieran los que quieran compartir y lo importante va a ser compartirlo porque cuando uno lo empieza a verbalizar es un paso que va adelantándose para la posibilidad de materializarlo en estos momentos vamos a hablar de esos sueños que nos gustaría realizar yo también los voy a contar si alguien tiene una pregunta por favor abren el micrófono y y lo expresa vamos a tomarnos unos minutitos para esto ¿listo? bueno ¿quién quisiera empezar? para no empezar yo yo quiero escucharlo o todos nos queremos escuchar pueden compartir uno dos o tres sueños sí Felicia o los que quieran este mi sueño sería volver a caminar bien para poder ir donde yo quiero creo que ese sería primordial y sería tan feliz el día que pueda superar esto qué bonito sí muy bien eso sería muy bien Isabel ajá bueno el sueño mío sería viajar viajar y en avión y ahora que no se puede ¿verdad? pero sí es algo que que sí me gustaría ¿verdad? viajar y no solo fuera el país sino aquí mismo el país y estar en un hotel vivir esos momentos que he vivido en muchos tiempos eso sería muy bien o ir a la montaña también porque la montaña lo que es la naturaleza eso me gusta mucho qué bonito y tienes un hotel y tienes un destino en mente entonces un hotel donde está bien frío y eso me gustaría ¿verdad? y la playa pues la playa ha sido siempre mi ilusión he ido muchas veces ¿verdad? pero ahorita lo estoy anhelando sí he estado en Bahía Ballena y ahí en lugares muy bonitos en Monteverde disfruté muchas veces en verdad también en lugares muy bonitos y así pues viajar también sería muy bien no sé si hay que enseñar el dibujo en el dibujo dibujé un avión pero no se ve porque porque lo hice con el lápiz a verlo a verlo sí 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 viajar viajar sí ah bueno tras Atlántico está muy bien muy bien muy bien ¿quién más? seguimos María bueno yo yo quiero tener tiempo este es un sueño que yo tengo quiero tener tiempo para hacer lo que quiera y digamos Jennifer nos decía proyectarnos en el futuro y yo creo que eso tiene que ver con con planear con ahorrar para hacer algunas cosas que a mí me gustan es decir yo quiero poder nadar poder bailar poder salir a tomar café con mis amigas sin tener que que dejarlo como de último ¿verdad? como si me queda despacio después del trabajo entonces después si me queda despacio voy a tomar café con mis amigas yo realmente un plan que tengo para para mi proceso de envejecimiento es poder que mi tiempo sea mío y poder decir hoy no me levanto y ya no pasa nada no me levanté o irme todo el día a tomar café y helados y cosas así sin estar pendiente de la hora de que tengo que trabajar y ese tipo de cosas entonces ese es un sueño que a mí me motiva como construir lo que necesito ahora para luego poder disfrutar de ese tiempo obviamente ahorita yo le robo tiempo a todo lo que puedo también para hacer esas cosas ok que bonito a trabajar entonces quién más Arianna Roxana Rubí yo les puedo compartir lo que escribí y bueno está relacionado con tener mi propio espacio con tener una casa o un apartamento idealmente una casa porque para mí es muy importante que ese espacio propio tenga un espacio que también pueda en el que también pueda tener animales entonces quisiera adoptar ahorita tengo un perro adoptado pero me gustaría adoptar más perros y para eso necesito espacio entonces uno de los requisitos indispensables de mi propio espacio tiene que ser que tenga posibilidad de de poder tener animales porque me gusta me gustaría mucho como no solo tener un perro adoptado sino tener mínimo unos tres entonces eso me me hace muy feliz y me motiva mucho muy bien qué bonito entonces a buscar ese lugar que por ahí tiene que estar doña Roxana sí señora yo siempre he soñado de escribir ser escritora uno o varios libros mi hija me dice que no lo he hecho porque no quiero porque ella dice que ella me ayudaría que yo escriba y ella me corrige ella es profesora en secretariado y y también quisiera viajar como en en un crucero porque ya en avión ya viajé y y ser profesional pero como profesora de estudios sociales me hubiera gustado no lo no lo hice ella me dice también que lo puedo llegar a hacer aunque sea ya adulta mayor pero pero hay perros ¿no puede? sí, sí puedo sí puedo porque yo todo lo que me he propuesto lo aprendo así así y tengo todos mis hijos son muy muy profesionales todos les les gusta estudiar y me pueden ayudar y todo pero pero a veces hay peros pero soy yo la del perro por darse a los demás sí porque yo me entrego demasiado a todos especialmente al viejo entonces sí al viejo al viejo al esposo sí entonces sí pueda que aparezca escribiendo un libro en cualquier momento a tomarse el tiempo porque escribir es 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 tiempo también así como dice María tiempo para tomarse sus cafecitos y sus cositas escribir es eso y encontrar tu tiempo sí porque yo dedico mucho tiempo a los demás y a a las plantas hoy pasé la mañana con las plantas luego haciendo unas cositas ahí dentro de la casa y así entonces no me dedico ese tiempo porque sería para mí es una cuestión de tomar la decisión nada más Roxana usted dice este ya la de las plantas fue ayer y las plantas bueno ahorita que es tiempo de lluvia de pronto no necesitan agua todos los días ahora estoy guardándolas porque hay algunas que no pueden estar debajo del agua entonces hoy pasé en la mañana en eso acomodando estantes para guardarlas ah eso pasa sí este es cuestión de tomarse la decisión y hacer sí yo hice bueno aquí están los dibujos ay qué dibujante a ver y eso dije que nadie dibujara a ver a ver a ver a asomarlo más a viajar en cruceros sí 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 y un libro también está ahí sí escribir ah ya vi el libro sí sí vamos doña Roxana si escribe ese libro usted nos avisa para sí voy a hacerlo ya tiene aquí un público atrapado con esa promesa curioso curioso sí ya si Dios me da vida más de la que me ha dado Dios primero sí lo puede llegar a ser ah ya puedo inclusive ir pensando también en otras alternativas de la narrativa verdad que no es solo el libro per se sino que podemos utilizar el internet también para poder escribir verdad hacernos una página web o cualquier otra alternativa también que pueda divulgarse y que más bien capaz que le tiene más seguidores y seguidoras sí pues a mí me gusta mucho leer a veces me despierto en la madrugada y como ya no me da más sueño entonces busco algo que leer en el en el celular gracias a Dios no necesito lentes en ese momento ay que bueno ese es bueno sí entonces ahí me pongo a leer y tal vez en esos momentos este un día lee y otro día escribe porque definitivamente para escribir bien se necesita leer ese es el requisito para escribir hay que leer y este y un día y se va tornando un día escribe otro día lee otro día lee otro día escribe y así va porque el tiempo hay que sacarlo sería bueno el tiempo hay que sacarlo usted tiene que sacarlo si eso es lo que quiere hacer ¿verdad? sí el tiempo está muy bien qué bonito sí chicas bueno gracias gracias a vos Roxana Cata Rubí yo quiero contar Eugenia sí bueno escribí una lista yo dije solo uno pero me salieron un montón pero voy a decir dos que creo que son como como un poquito más inmediatos bueno tengo un sueño de realizar una caminata en Monteverde con mi papá que me ha dicho desde hace días que quiere ir y las circunstancias no se prestaban para eso y en este momento sí lo puedo hacer entonces eso lo tengo planeado de aquí a mitad de año ya dije no sé cuándo pero lo vamos a hacer y sé que para él significa mucho y para mí también va a significar mucho y otro gran sueño que tengo es aprender a tocar piano yo toco algunos instrumentos pero el piano nunca nunca saqué el rato para hacerlo y lo disfruto muchísimo cuando cuando escucho a alguien ejecutándolo entonces pues empezar de cero ¿verdad? eso probablemente van a ser años aprendiéndolo pero es un sueño también que tengo ay que contanos otro contanos otro bueno me ilusiona mucho ver a mi hijo también ahora que va a salir de quinto año y que está planteando sus metas profesionales ¿verdad? y entonces está indagando en las diferentes universidades y ya él ha establecido como su proyecto de vida entonces me ilusiona mucho acompañarlo en ese proceso y verlo también realizarlo ¿verdad? creo que es un que ya cuando los hijos toman sus decisiones pues la familia es un soporte muy importante entonces eso también se convierte en parte de mi sueño y después bueno otro es visitar familiares que tengo en España y en Alemania hay una familiar que tengo más de 20 años de no ver ¿verdad? este y entonces me encantaría poderme reunir con ella y bueno esos son algunos de los sueños ay qué bonitos muchas gracias Eugenia muy bonitos eh doña Rubí y Catalina bueno eh con con mi esposo mi hija mi hijo nosotros tenemos un salón entre ríos donde funciona un centro cultural pero el real sueño que tenemos y que yo he tenido siempre también es como que podamos tener un sitio propio y que ojalá tenga un ambiente campestre y que ese sitio sea como una especie de refugio para poder nosotros desarrollar todas esas actividades que hacemos en el centro cultural pero que sea como como un sitio muy holísticos que no tenga el ruido de los carros que no tenga pues toda la parte urbana ahí sino que sea como algo que lo lleve a uno como una dimensión muy espiritual entonces poder dictar por ejemplo ahí los cursos de yoga inbound poder dictar los cursos de baile de dibujo inbound que el término inbound quiere decir que va desde el interior hacia afuera poder a través de esas actividades hacer que las personas se identifiquen más con su propio ser entonces eso sería fabuloso poder seguir dictando las charlas que se hacen de oidaterapia donde las gentes van a encontrar toda esa parte emotiva que los limita es decir es ese viaje al interior y poder tener la conexión obviamente con la comunidad seguirla teniendo porque el apoyo de la municipalidad y de la comunidad ha sido muy buena para poder seguir participando en ferias hacer los teatros callejeros seguir haciendo las jornadas de distribución de alimentos vegetarianos cursos de cocina pero que sea como ese epicentro donde cualquier persona un fin de semana o el día que quiera diga yo me quiero desconectar quiero irme que tenga un sitio donde la persona se sienta bien se sienta feliz pueda expresarse como quiere tenga sus gustos su religión su música lo que quiera y que se sienta en ese ambiente de libertad de poderlo hacer y ese es como mi gran sueño y de todas maneras ese sitio tiene que tener eso lo tengo que negociar un poco más con mi esposo y mis hijos tiene que tener un espacio como para yo poder desarrollar esa parte bohemia que todavía está por ahí en mí como poder tener un día de tertulia donde puedan llegar los poetas donde pueda llegar el que toca un instrumento y que se arme una pachanga así bien rica de ese corte que se pueda hacer intercambio de libros que se pueda hacer intercambio de artesanías o sea es un sitio así como un sitio como un sueño eso yo quisiera así de pura verdad de pronto así como algo más personal a mí me gustaría si es posible volver a India y visitar algunos sitios que me parece que me van a construir demasiado a mí como persona aunque eso lo veo un poco más más difícil pero bueno ahí están son esos sueños qué bonito ya vi yo ya quiero ir qué bueno bueno yo creo que mi primer sueño o aspiración que tengo es que apenas doña Rubí tenga ese centro poder ir a participar porque suena muy lindo qué lindo yo quiero ir la otra cosa es que igual que doña Roxana yo tengo una aspiración académica porque me pasó que este año estaba a punto de pues estaba para terminar un proceso académico que se cortó precisamente por esto de la pandemia y los últimos cursos no se podían hacer en línea tenían un componente específico de práctica entonces quedé como cortada entonces siento como que tengo eso pendiente verdad entonces quisiera como como poder terminarlo mientras tanto me he metido en otros cursos estoy llevando un curso un curso de idiomas para mejorarlo y voy a meterme en un curso de entrenamiento de de Perris porque los de aquí son terriblemente malcriados y malcriadas pero digamos que en esa parte del crecimiento académico sentí como que necesito ya terminarlo porque en teoría ya lo tenía programado para terminar este año verdad entonces se vio como cortado pero bueno por dicha siempre tenemos la oportunidad de retomar luego este otro anhelo que puse es poder continuar con este tiempo de casa verdad un poquitito lo que estaba compartiendo María de esto de sentirse una tan llena de cosas verdad que irse a tomar el café con la amiga o con la persona que es realmente importante para una de repente era cuando me sobra el tiempo verdad no era como realmente el tiempo de prioridad y realmente me ha gustado muchísimo estar aquí en la casa haciendo cosas de la casa verdad que parece mentira pero cuando estaba tanto tiempo afuera más bien era como un lujo hacer cosas de la casa y he estado trabajando en un huerto en el patio entonces estoy muy emocionada con eso porque deseo ver que ese huerto crezca verdad entonces estoy muy contenta de estar viendo las matitas todo el proceso porque lo vacilón es que empezamos como con una compostera y como íbamos tirando ahí todo empezó a germinar entonces ahí empezamos a sacar las matitas y tengo un montón de parezco bióloga verdad y seleccionando matitas yo ahí viendo las hojitas seguro no son mi familia pero yo esta es con esta a ver que es que verdad entonces yo creo que tengo chile dulce creo que tengo zapallo creo que tengo naranjas y limones vamos a ver cuando 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 crezcan vamos a ver realmente que es y sí y en la compostera ahora la transformé porque empezó a brotar tanto que movimos la compostera y ahí estoy haciendo el huerto organizándolos entonces eso me ha gustado muchísimo entonces un anhelo es ver ese huerto ya como como grande como cuando me duró cuando ya floreció digámoslo así verdad generó y la otra cosa que también anhelo igual que la mayoría es también tener más experiencias verdad siento que tal vez en los últimos años de mi vida me metí muchísimo como en el ambiente laboral y académico y dejé por fuera algunas cosas que pudieron haberle aportado más disfrute a mi vida verdad y que ahora cuando vemos esta limitación de que ya no podemos salir de que hay restricción para ir a la playa verdad entonces es cuando una dice debí haber aprovechado un poquitito más equilibradamente mi mi tiempo entonces por ahí van mis mis apuntes ay que bien don Edgar que bueno que te pudiste conectar me alegro llegaste bueno ya avanzada la sesión pero no importa te explico para que vos puedas dar tu aporte ahorita hicimos una sesión digamos de respiración y tal y este y aquí estamos visualizando nos tomamos un tiempo para compartir un sueño que nos inspire un sueño que queremos realizar y este que queremos vivir que queremos hacer este que nos inspire entonces no sé si nos querrás compartir uno o dos sueños o los que nos querrás compartir o querés tomarte el tiempo para pensarlo no 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 ok muy bien bueno primero disculpas ahí la verdad es que andaba en unas cosas que bueno Rubi sabe porque anduve por su casa hoy en unas carreras ahí pero bueno ya estoy por aquí a ver yo creo que de lo poquito que escuché de Catalina esta época ha sido como muy propicia para muchas cosas yo creo que ese paronazo ese paronazo en seco que nos dio la vida para meditar nos ha hecho para los que hemos querido verdad y yo creo que para mucha gente este nos ha hecho reflexionar y yo creo que si yo tuvieron si yo tuviera que decir porque tengo muchos todavía a pesar de verdad yo tengo muchas cosas que quiero hacer es a ver aunque sea de manera aunque sea de manera informal y yo digo informal por estas vías yo quiero seguir creciendo en conocimiento las oportunidades que el tiempo efectivamente existe para hacer las cosas y que este momento nos ha hecho pensar en eso me dan a mí la certeza que si es posible y entonces he aprendido desde un desde un una comida un plato que que Rubi nos enseñó un día de estos ya aprendí yo por ejemplo a hacer hummus y ya yo sé hacer un queso de almendras y ya sé ya sé algunas cosas y entonces eso me da y por ahí estoy haciendo unas pinturas también y entonces cosas que en mi vida he pensado a ese nivel de no haber sido por esto y entonces eso me entusiasma mucho ay también tengo un proyectico ahí con estoy ya tengo todo listo para arrancar con cocos con cocos y entonces este pero digamos que de manera general porque hay muchas cosas pero bueno de manera general yo diría que el aprendizaje de cosas nuevas sigue siendo para mí un asunto un libro abierto sigo teniendo esa inquietud de aprender siempre pero en serio quiero decirles es un asunto que está presente en mi vida de manera activa no es algo que se me ocurre no sencillamente yo estoy creando con esa inquietud y quienes me conocen saben de qué estoy hablando pero bueno y por ahí para no hacer como muy largo el asunto y como para concretar en algo yo diría que eso eso podría ser un anhelo de las cosas que yo quiero seguir seguir haciendo que bien que bonito que ha inspirado don Carlos perdón don Edgar este bueno yo comparto el mío mi sueño digamos lo que me inspira en estos momentos es habitar digamos aquí la finca esta finquita en la que estamos llenarla de plantas medicinales llenarla de de comedera también de de tubérculos para comer de cítricos de de frutas de plátanos de bueno de todo lo que se pueda dar digamos aquí que aunque aquí tampoco es tan grande pero eh organizando todo bien puede haber de todo un poco digamos que se pueda dar de la de la aquí de la zona por ejemplo el camoto del banano el plátano este la yuca entre otras y este las plantas medicinales me gustaría tener un espacio para procesarlas hacer productos y poder venderlos intercambiarlos generar digamos una comunidad que le pueda interesar este estos productos digamos que se van a hacer desde acá y este y en esta en esta misma en este mismo lugar que la producción o como organicemos como se haga digamos como se va haciendo mantenga una belleza y un orden de forma tal que también pueda yo seguir mi mis inquietudes digamos en la parte profesional digamos con esto del arte terapia y que este lugar que sea productivo que tenga como un área de producción pero que a la misma vez sea un lugar como algo similar a lo que Rubí estaba contando pero como un lugar así de 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 sanación digamos que la persona que entre y que esté buscando algo para su para su proceso pueda encontrar algo que alegre su vida que le dé inspiración que le dé una clave para seguir su su camino este me gustaría hacer digamos como esa sinergia digamos como un lugar productivo pero un lugar de sanación también entonces eso este me 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 inspira digamos poder hacer un proyecto de esa forma y y y tener el tiempo como dice María yo quiero ser así tener tiempo para ir a tomar mi cafecito con mis amiguitos y mis amiguitos este y poder disfrutarlos y tal vez más bien invitar a mis amiguitos a mis amiguitos a que vengan y aquí este ir ir compartiendo ir creando digamos también con todas las virtudes que cada uno y cada una de ellas tiene que pueda aportar aquí a este proyecto entonces hay otros pero digamos es que ese es un sueño muy muy inmenso que 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 me habita ya cuando yo lo hablo verdad y que además digamos sea productivo este sea un lugar digamos de de sanación de curación de ayuda digamos a la gente y que además sea un lugar lúdico digamos que los niños puedan venir a jugar y que en los rinconcitos se encuentren algo divertido pero algo donde treparse algo donde este una casita en el árbol donde puedan estar y que sea seguro este donde puedan andar en bicicleta donde donde hayan unas bancas donde también se pueda uno sentar entonces por ahí va mi mi sueño mayor digamos en estos tiempos hay más pero bueno yo creo que mejor seguimos y Jennifer desde ya te propongo una alianza estratégica me encanta tenemos que intercambiar números porque recuerda hoy es la última sesión he dicho que doña Rubí lo dijo porque yo dije si ninguna de ellas dos ha visto el hilo aquí voy a tener que decirles vamos a tener que tomarnos ese cafecito claro ya puedes contar con dos árboles estoy ensemillando todo lo que he podido en esta en esta cuarentena y tengo ya tengo arbolitos de guanábana tengo de naranja de mandarina de limón ya tienes uno de cada uno o dos de cada uno mejor vamos a tener que ¿dónde es que vivís vos? Entre Ríos vamos a tener que ir a Tres Ríos pero claro por supuesto ok eso me parece bien yo me lo voy a tomar ¿verdad? literal no, no es así y Catalina nos está debiendo la receta del yogur de la semana pasada no no pero si la mandé les llegó es que tengo un problema con el correo de Rubí ahora cuando terminamos la sesión fuera de cámaras vemos ese ese detallillo ok ok lo que quería agregar es que ve ya mi anhelo se está cumpliendo voy a ir al centro de Rubí además voy a ir a visitar a Jennifer la dos en uno y este la otra la otra parte digamos que vamos a a compartir aquí es vamos a imaginarnos vamos a o a a pensarlo ¿qué regalos quisiera yo hacerme a mí misma? a mí mismo ¿qué regalos me gustaría recibir en estos tiempos? y tal vez aquí recordar de la sesión pasada que no necesariamente tiene que ser chunches ¿verdad? objetos sino actitudes o sentimientos o pequeñas acciones de bondad que queramos tener con nosotros y nosotras mismas ¿verdad? no necesariamente pensar como en un regalo en forma de cosa muy bien gracias María vamos listo empezamos de atrás hacia adelante ¿quién fue el último? ay yo no pero yo no voy a empezar antes de yo ¿quién fue? don Edgar empezamos con usted ¿qué regalo me daría yo? este ok vamos a ver yo apunto tres cosas que primero salud para seguir haciendo y creciendo es un regalo que le pido a la vida en el cual yo también colaboro porque por ahí estoy casi siempre atento a mis cosas y a lo que como y a lo que pienso después cultivar de una manera efectiva la espiritualidad entendiendo con esto no es el asunto religioso sino una mayor compenetración entre entre el universo y mi persona en un amplio sentido y eso hay que ponerle en eso y parte también yo quisiera que el regalo el otro regalo fuera permanente en cuanto a digamos seguir manteniendo ese entusiasmo por el aprendizaje eso muy bien que bonito don Edgar quien seguía capa perdón y no y honestamente en la parte material ajá no no es que no me interese es que es que es que digamos que las cosas después vienen por la añadidura ok eso gracias gracias don Edgar muy sabio bueno yo igual que don Edgar apunté salud quiero regalarme salud física emocional y espiritual entendiendo ese espiritual de la misma manera no es de un sentido religioso sino de un sentido de bienestar a mí me llamó mucho la atención una vez que supe hay un programa que que es muy conocido que se llama ubuntu verdad pero el ubuntu no es solamente un programa de programación sino que también es una palabra que tiene un origen africano y que básicamente digamos que lo que podría como se podría traducir es como el bien común es mi bien verdad entonces en ese sentido yo quisiera también regalarme que las demás personas que están a mi alrededor estén bien también verdad porque cuando las personas que una quiere sufren de alguna forma pues una también sufre verdad entonces en ese sentido para mantener mi bienestar pues me regalo mucha salud a mí misma pero quiero también que esa salud se expanda verdad en todos esos sentidos a las personas que me rodean que de alguna u otra manera están entre mi telaraña de existencia y que son importantes para mí lo sepa o no lo sepa verdad muchas personas importantes para una y a veces una no se ha dado cuenta ese sería muy bien que bonito Cato Eugenia verdad ok creo que hoy estamos coincidiendo pregunta don Edgar cuál es el término que dijo Catalina ya lo voy a apuntar Ubuntu ya lo voy a apuntar en el chat perdón Eugenia yo coincido también con lo que anteriormente dijeron Catalina y don Edgar yo me quiero regalar salud física mental y espiritual salud física promoviendo más ejercicio cuidando el sueño en fin verdad comiendo más saludable todo lo que tenga que ver con eso mental enfocándome en el manejo de emociones en otras cosas como del área mental y espiritualmente también la verdad este practicando relajación bueno alimentándome de diferentes fuentes digamos espirituales para crecer quiero también aprender cosas nuevas quiero leer mucho con los libros y documentos que me gustan verdad y un pecaillo por ahí quiero hacer un día de puros postres saludables pero un día entero de postres que rico claro deberíamos hacer una sesión de postres que bueno y cuando salga esta virtualidad porque comer postre virtual si no vamos a tener que compartir recetas saludables de postres y entonces hacemos entre todos me parece me parece que bonito ok que dulzura me parece que rubí ¿verdad? ok bueno yo me he estado regalando ya como hace más o menos año y medio un reaprender y un reacomodarme en mi nuevo rol de vida porque yo fui criada en una familia súper exigente como por decirles mi papá era un militar ahí ya ustedes pueden ir sacando consecuencias entonces es un grado de de mucha responsabilidad es un grado de que todo tiene que ser correcto de que todo tiene que ser perfecto de que y desafortunada o afortunadamente la vida también me tocó asumir roles de muchas responsabilidades entonces a raíz de unas hernias que tuve y ya me operaron empecé a buscar el motivo de todas esas afecciones físicas ¿no? y encontré que una de ellas era justamente eso yo estaba manejando mi vida con demasiada rigidez como con como con mucho compromiso como con mucha regularidad como y queriendo como como regalarme espacios en los que no es que me esté dejando de lado pero como que le estoy quitando tanta importancia a lo que de pronto yo lo veía como algo indispensable en mi vida entonces estoy como retomándome en ese sentido estoy viendo muchas alternativas estoy como seleccionando entre todas las cosas que tengo cuáles son las que realmente a mí me hacen feliz aunque no sean las que son más importantes de hacer no sé si me estoy dando a entender pero como en ese movimiento estoy regalando como esos espacios en que ya yo soy capaz de bueno yo preparo para mi familia los alimentos y yo quiero comer algo diferente entonces me lo preparo y lo comparto y si a ellos no les gustó pues llamarlas pero esto es lo que yo quería preparar eso es lo que yo quería comer esas cosas así como como que para mí eso es algo nuevísimo y otro reto que tengo también porque en medio de todo esto hay mucho de ego falso debe ser que yo me aburría muy fácil de las actividades así de común con más gente como que no le encontraba a veces como mucho sentido y me sentía como desubicada en cierta forma como que perdía un poco el tiempo justamente por ese grado exigencia entonces me comprometí conmigo misma a que todo lo que empiece lo voy a terminar y que siempre tengo que buscar algo positivo en las cosas y la verdad es que ha sido una experiencia fabulosa me encuentro con unas sorpresas increíbles y otra cosa que definitivamente me tengo que regalar es otros anteojos porque estos ya no me sirven ya los tengo puestos y ando buscando los anteojos entonces no eso eso es que bueno Rubí que bueno nos sacaste la risa vamos a ver yo creo que sigue Ariana verdad ahí me escuchan si te escuchamos bien bueno yo puse dos cositas en realidad fueron tres pero bueno hay dos que están ligadas una tiene que ver con lo que ya mencionaron anteriormente respecto a la salud física mental y espiritual vinculado con eso está el tema de la piscina a mí me gusta mucho nadar y bueno a raíz de lo que estamos viviendo tuve que ponerle pausa entonces ya quiero retomar la otra semana y eso es un regalo que me quiero dar porque bueno cuesta a veces un poquito cuando una deja de hacer algo retomarlo verdad porque ya se acostumbra como a hacer otras cosas y ya hace otra rutina y llevo como tres meses de no nadar entonces tengo que agarrarle el ritmo otra vez quiero regalarme eso y también quiero regalarme la posibilidad de descansar sin remordimiento eso yo creo que es como como a veces bien difícil verdad decir bueno me merezco no hacer nada me merezco descansar sin tener que estar pensando en una lista de pendientes entonces me encantaría regalarme un descanso sin remordimiento así le puse muy bien ojalá sean varios ojalá sean varios varios claro en plural sería genial tiene toda la razón Jennifer como una actividad de todas las semanas exacto muy bien muy bien gracias Ariano bueno vamos con Roxana o Isabel cuál de las dos ya no me acuerdo quién había hablado primero cualquiera de las dos Roxana adelante si es que me hacen llamadas en este preciso momento y me descontrolan el es que estoy en celular ahora sí háblenlo si yo yo diría lo mismo de todos que regalarme salud física mental espiritual y regalarme espacio para mí misma porque casi siempre uno se da por los demás y uno se queda de último y sí sería eso y ayudar a los demás regalarme tiempo para ayudar a los enfermitos gente que no tiene ok muy bien gracias Roxana muy bien y tiempo para escribir Roxana perdón tiempo para escribir sí regalarme ese espacio para escribir sería algo maravilloso muy bien Isabel bueno yo casi que igual que todos cuidarme cuidar mi salud hacer ejercicio mental y espiritual y creo que como soy la más grande de todos los de este grupo pues he aprendido ya con mi edad a regalarme muchas cosas ¿verdad? a regalarme tiempo para mí tiempo para descansar los espacios para salir con los grupos con las amigas y eso es seguir viviendo y disfrutar lo que tenga de vida pero regalándome ¿verdad? muchos espacios y a los que están más jóvenes pues que empiecen a hacerlo desde ahora no cuando ya uno ya las fuerzas ya están un poco agotadas entonces sí dan mucha paz y amor a los demás y a Rubí que ojalá Dios me dé vida para meterme en ese en ese sueño que tiene ella ¿verdad? que como lo tiene Quintra Ríos pues que no se lo lleve muy largo ¿verdad? sino que que logre comprar ahí por la carpintera o por ese lado donde donde podamos irnos Claro que sí Isabel bienvenida a nuestro centro Sí y las plantas medicinales también eso me me encanta ¿verdad? entonces sería de verdad de mucho reposo de mucho descanso dentro de todas esas plantas medicinales Qué bonito gracias Isabel Bueno Muy bien Aquí está invitada también Sí Ah bueno ahí voy a llegar no me lo diga muy duro de plantas medicinales Ajá Es un poco más largo pero hey no importa se toma el tiempo Sí pero pero es un viaje bonito y por allá tengo familia entonces voy a a visitar la familia y me quedo por eso Me parece muy bien me parece muy bien Sí Bueno Ok Doña Felicia la primera que habló ¿verdad? Este bueno a mí el regalo más grande sería volver a ver a mi hijo el mayor que hace tiempo no lo veo y abrazarlo darle un fuerte abrazo porque hace tiempos que él no viene por lo mismo y después tener salud y darle gracias a Dios cada día que me regala porque ya uno es un regalo que le da a uno por la edad este que van pasando los días y es uno que he dicho que hoy amanecí para ver a mis seres queridos y tener salud y que se me quite a mí esa ansiedad que siempre me da y estar bien nada más muy bien muy bien ¿verdad que hizo falta Lisbeth? ¿no está ella ya? pues sí Felicia muchísimas gracias este y yo ¿falto yo Jennifer? me encanta ay Eugenia no yo María ay mi amor claro dale perdón se me fue yo viéndola cada rato y no se me fue María ay gracias Jennifer pues lo que yo me quisiera regalar a mí misma tiene que ver con lo que decía antes ¿verdad? un poco de compasión y bondad conmigo un poco lo que decía Rubí ¿verdad? estas exigencias de hacerlo todo de hacerlo todo bien de hacerlo todo perfecto y liberarse un poco de esas cosas y ser compasivo con una ¿verdad? pues sí hoy hoy no pude hacer yoga ni modo mañana lo intentaré ¿verdad? esta esta cuestión de tratarse a una misma con compasión ¿verdad? a veces tenemos esa habilidad para otras personas pero no para nosotros mismos también me gustaría muchísimo regalarme un tiempo de descanso de calidad de realmente recargar energías y esta actividad para mí también ha sido un regalo maravilloso porque también me ha permitido estar cerca de personas a las que quiero muchísimo volver a estar con Jennifer para mí ha sido maravilloso es decir nos conocemos hace 20 años creo que hace como 10 que no nos vemos en persona pero la vida nos va uniendo ¿verdad? de repente Jennifer se va para Pérez de León para México yo me voy para Dinamarca para no sé dónde y nos volvemos a encontrar entonces es el regalo de una permitirse también estar con gente significativa con gente amada digamos es maravilloso para mí esto ha sido un regalo de mí para mí estar en este grupo y compartir con gente tan bonita y tan querida qué bonito gracias María definitivamente yo lo he disfrutado mucho y estas sincronías ¿verdad? que nos nos tienen aquí y la verdad es que escucharlos a cada uno de ustedes me llevo digamos como un regalito de cada uno de ustedes para mí y este y añado digamos a eso digamos quiero regalarme el esfuerzo de la gran voluntad y perseverancia para mis proyectos este también yo creo que alguien lo mencionó yo creo que don Edgar quiero o deseo o o invoco digamos así como el entusiasmo necesario para emprender digamos este proyecto que bueno todo todas los los ámbitos que han de invocarse puedan tener su espacio digamos que esto tiene un propósito también no solo económico sino también de provocar un bienestar tiene un propósito espiritual tiene un propósito este hacer este proyecto para el bien de otros digamos entonces eso implica que yo necesito estar bien también entonces como entusiasmo para ese mi proceso y voluntad para mi proceso para para poder echar adelante este sueño y este también quiero regalarme un kit de flores de vaca es de ya la parte más material digamos pero ya las que tengo se están acabando y y es que conseguirlas y más bueno y más ahora resulta que no es tan fácil digamos sería así las flores de vaca se consiguen en cualquier lado pero no y las que yo quiero son muy específicas que no se venden aquí entonces ahí es todo una logística y uno dice sí pero pedilo por Amazon pero no es tan fácil en fin pero eso sí es un regalo que me quiero hacer a mí a mi familia y bueno y a todas las personas a las que te pueda servir con eso y este bueno en síntesis eso hay muchos ¿Qué? ¿Ya terminaste? Sí, ya es que es que a mí se me olvidó decir que yo también quiero una cosa material yo quiero una fiesta de postres también y entonces yo le digo a Catalina que Catalina hace postres yo le digo Catalina tenemos que hacer una fiesta de postres pero la Catalina solo me manda fotos de sus manjares y nada que concretamos la fiesta de postres pero cuando a Eugenia yo también yo no hago nada ¿verdad? Jennifer me ha alimentado mucho durante nuestra amistad Jennifer era la que cocinaba cuando nos quedábamos a dormir juntas y demás pero yo también quiero así como una fiesta que sea solo postres y ver así flan que bueno hagámosla apenas abran apenas abran el permiso del interburbujamiento nos reunimos o sea mientras tanto vamos practicando hay que ir creando esas posibilidades yo creo que este cuando hagamos esa reunión cada una tiene que llevar un postre para hacer y compartir porque imagínate si solo es genial si nosotros solo tomamos cada uno cada uno cada uno y cada uno claro este se 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 nos agota digamos pero cada una lleva y lo vamos haciendo al mismo tiempo está buenísimo hacemos una fiesta de la alegría con postres ay una fiesta de la alegría eso está muy bien ok entonces seguimos con los regalos ahora yo creo como que de alguna forma ya hemos ido apuntando hacia esta última este pregunta o esta esta última digamos este invitación digamos a a reflexionar y es eh ¿qué regalo tengo para los otros? ¿qué regalo para el mundo en estos momentos? ¿qué es lo que yo puedo entregar de mí a los demás en estos tiempos y hablamos en estos tiempos claro de pandemia en estos tiempos este en el que hemos vivido estas experiencias de encierro estas experiencias de meditación estas estas experiencias que nos han permitido reflexionar como nunca lo habíamos hecho antes este desde un espacio cotidiano que que resulta que que ahora todos hemos tenido disponible un poquito más entonces ¿qué regalo puedo dar yo digamos como decía Rubín en algún momento desde ese misterio esencial hacia los demás hacia hacia los que me rodean hacia mi familia hacia este mi trabajo pero algo que aún no he experimentado ¿qué puedo regalar desde ahí? ¿qué puedo regalarle? ¿qué tipo de regalo para los otros o para las otras personas? ¿para el mundo en estos tiempos? y no importa si esto ahorita no se puede realizar aquí es digamos un poco volarnos un poco pensar esas cosas que nunca he pensado y que no lo he compartido en el momento en que yo lo digo este traigo algo con eso digamos traigo algo de ese entusiasmo que me sale desde adentro para decir bueno quiero hacer esto si se puede hacer o no se puede hacer ahorita no es el tema el tema es qué es lo que quiero hacer ya de cómo concretarlo es digamos otra fase por ejemplo por ponerlo así ya son las 4 y 20 en verdad se nos pasó el tiempo bastante rápido ¿o qué hora es Cata? sí de hecho las 4 y media casi entonces tal vez como hacer un poquitito más rápido el ejercicio este último bueno entonces una palabra un regalo ok un regalo don Edgar creo que quiere hablar eso no es que ya lo tengo ya lo tengo si quieren lo digo son tres rapidísimos regalar tiempo de calidad escucha una escucha respetuosa tanto a personas como a la naturaleza y una y sensibilidad humana o en resumen empatía eso sería algo que yo quisiera reganarle en este momento no solo a las personas sino también yo diría igual a la misma naturaleza claro muy bien si quieren voy habría que hacerlo así voy diciéndole quien va participando simplemente para tener un orden a no no es que no es que no es Roxana sí yo he estado regalándole a los demás y regalándome y bastante oración a Dios pidiendo por toda la humanidad y tratando de de enseñar lo mejor que se pueda la limpieza personal o sea a los niños mental y espiritual y físico que estén todo el tiempo lavándose y quiero regalar eso por siempre mientras esté viva y orar bastante muy bien gracias Roxana Felicia bueno yo le deseo a todo mundo este mucha paz y que todos cuando termine todo esto este hayamos renacido tanto en nuestro corazón con las personas que tal vez nos caían mal o o no no les damos nada o así que ya todo esto haya sido una limpieza para todo todo el mundo porque no solo nosotros sino todo el mundo y que haya más unión en las familias que como dicen hay unos anuncios aprender a comer juntos papá mamá niños nosotros los adultos que vivimos aquí con los niños y que todo sea una verdadera familia todo el mundo ojalá bueno muchas gracias Felicia muy bien que reciben todos esos regalos Eugenia bueno yo quiero regalar relaciones muy empáticas donde realmente haya una verdadera conexión con las otras personas también quiero regalarme y regalar o propiciar espacios de desarrollo espiritual y quiero regalarme también y regalarle a los demás el cuido por el ambiente digamos reciclar reutilizar bueno todas las famosas herras que uno utiliza para cuidar el ambiente muy bien Cata recibo todos esos regalos bueno yo quisiera regalarle a todas las personas tranquilidad para vivir la incertidumbre porque ahora más que nunca necesitamos aprender a vivir la incertidumbre no sabemos que que viene y tenemos que resguardar nuestra salud mental en función de esas condiciones que antes pensábamos que todo lo teníamos muy controlado y que además esa tranquilidad de vivir la incertidumbre venga con una conexión con todas las especies que habitamos este planeta verdad porque esta casa es de todas las demás especies también no es solo la casa de las personas humanas para que generemos una humanidad bastante diferente de la humanidad que hemos generado hasta ahora muy bien Isabel bueno yo quiero regalarles a cada una mucha mucho amor mucha paz y mucha esperanza que no se pierda la fe en ningún momento que todo esto va a pasar y que lo tengamos muy dentro de cada una de nosotros que tengamos fe que no la perdamos en ningún momento ese es mi regalo el micrófono el micrófono ok es agradecimiento a todas las entidades vivientes me estoy uniendo muy muy cercana con con Catalina ese ese agradecimiento que sea un agradecimiento real es un agradecimiento con un compromiso amoroso y que sea o expresión también del optimismo pero que sale desde el alma eso sería mi regalo qué bonito gracias ariana a mí me gustaría regalar algo que me gusta mucho y son los abrazos me hacen mucha falta en esta en esta época y mucha conexión con la naturaleza con el sol con lo verde con otros seres vivos y creo que eso da mucho es muy reconfortante entonces me encantaría regalar eso María a mí me gustaría hacer voluntariado nunca he tenido esa experiencia pero también que tenga tal vez que ver con trabajo manual o con trabajo físico que es una dimensión que yo tampoco he explorado mucho entonces ser voluntaria en algún lugar a mí me gustaría regalar todo lo que ustedes dijeron y además quiero como donar como parte de mi tiempo un servicio de acompañamiento en busca digamos como de estrategias y herramientas saludables para nuestra alma para nuestros sentimientos para nuestro cuerpo y crear un espacio digamos para eso entonces también comparto un poco lo que decía María hace un rato esta experiencia de virtualidad digamos en estas cinco sesiones que en realidad pues son cinco apenas ¿verdad? pero a la misma vez cada una de ellas han tenido su oportunidad por todo lo que hemos compartido por la apertura que hemos tenido digamos para con el grupo y este y esta experiencia digamos ha alimentado mucho digamos como esta esta idea de este seguir teniendo digamos espacios como como estos y este y ir generando experiencias de estas y eventualmente digamos hacer como un equilibrio de lo virtual y de lo presencial ¿verdad? este quisiera digamos como elaborar digamos algo más pero propiciar espacios digamos que tengan un matiz similar a esta experiencia que hemos generado entonces por ahí entonces bueno hemos llegado a un tiempo este conclusivo en verdad Cata vos que llevas más los 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 tiempos digamos estamos muy contratiempo podemos hacer un espacio de dibujo o ya sería mucho dime tú tal vez lo que podemos hacer es el espacio de cierre para que cada persona pueda digamos dar su opinión del espacio me parece genial me parece bien el dibujo bueno este lo único que podría decir con el dibujo que podrían ustedes hacer en sus casas es la lemiscata ¿se acuerdan ese ejercicio que hicimos digamos como del infinito este tal vez ahora cuando se termina ya la fusión en un color verde este exactamente eso muy bien Roxana hacerlo este Jennifer Jennifer yo no te entendí y cuando mueves la mano se me ah la lemiscata es este ¿la qué? la lemniscata ajá te lo voy a escribir es este el signo digamos como del infinito así se le llama lemniscata y este la sesión tal vez en la que vos no estuviste será hicimos un dibujo de esa forma y es un dibujo muy sencillo pero muy poderoso para para el fluir digamos es un movimiento que que incita digamos como el fluir de 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 las cosas el fluir del tiempo es es un es un dibujo digamos como muy muy poderoso para tranquilizar digamos entonces ahora vamos ya haciendo el cierre este y nos gustaría mucho que de forma sucinta de forma digamos este en su versión corta que nos que nos compartieran cómo se sintieron en este proceso bueno para los que estuvieron bueno todos han estado más de una sesión este don Edgar desde el principio Rubí yo creo que llegaste desde la segunda sesión Isabel desde la primera Roxana y Felicia yo creo que desde la primera segunda también este y Arianna si te uniste seguramente la vez pasada este y bueno compartir un poco que nos pueda retroalimentar esta experiencia que hemos compartido quien quiere empezar estamos contra tiempo bueno yo empiezo agradeciéndole al creador por la oportunidad que me dio de conocer personas tan maravillosas agradecerle a Edgar y a Flory que me hablaron de este encuentro y la verdad ha sido una experiencia muy muy significativa para mí es genial como encontrarse uno con personas y es como mirarse al espejo es como una transparencia como muy lindo ha sido una experiencia maravillosa las felicito tienen ustedes una capacidad asombrosa de llegar hasta el alma y bueno ojalá que no nos quedemos solamente en este lindo recuerdo sino que podamos entablar relaciones me parece interesante todas ustedes muchas gracias gracias Felicia yo muy agradecida con este virtual que hemos tenido y gracias por aprender esto de hacer el dibujito así que me sirve mucho cuando estoy ansiosa muchas gracias porque no sabía yo de eso qué bueno qué dice Felicia yo muy contenta me ha gustado demasiado gracias a mi nieto Emerson él fue el que me dio la inquietud de que estuviera yo estoy en la casa de él porque él es el que me dijo y me ha gustado demasiado ojalá hubiera más cursos virtuales así están muy maravillosos qué dicho y que Dios las bendiga y las acompañe a todas y a todos porque Don Edgar también gracias Roxana Isabel bueno yo también dar gracias a Dios por esta oportunidad que me dio de estar en estas clases virtuales verdad que he estado en muchas clases y pues esta es la primera que me dio ahí una pantalla y y me hace gracia porque he estado viendo lo que nos han mandado cada semana verdad y entonces me veo y me veo los defectos verdad estar frente a una pantalla nunca haber estado y esos movimientos y y de reírme entonces me hace gracia porque tal vez esas cosas se las veo a Valentina que ella mueve manos y me me dice mira yo soy como Valentina que no se está quieta pero sí doy gracias a Dios por esta experiencia también buenas tardes y un abrazo para todos muchas gracias Isabel que dicha que usted también desde la primerita clase y que no quería entender si ha sido una experiencia diferente de verdad todas las que que bueno este don Edgar ok mira si no en realidad ha sido ha sido en esa en esa cosa que hemos estado conversando del aprendizaje y el de esos espacios digamos novedosos de alguna manera y y en la parte que yo digo de esta bendita esa bendita pandemia que nos ha dado cosas tan importantes como estas agradecerles de corazón porque ha sido maravilloso de veras conocer a gente que no conocía y ver que 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 el espacio se abre o sea quiero decirle la la comunicación entre personas es un es un acto de mucha riqueza porque no es solamente intercambiar palabras sino sentimientos y y y el aprendizaje de formas de pensar y de formas de ver las cosas y todo eso en realidad que es que es riquísimo para para uno y sobre todo que son personas ustedes este todos los digamos los talleristas y sobre todo las personas que han estado a cargo de la dirección como Jennifer como Catalina María este me imagino que Eugenia también es parte del grupo bueno pero todos los que han sido porque porque ha sido de veras un espacio muy muy importante para para eso para abrir no solamente el campo de la comunicación sino también del aprendizaje y el compartir con con gente con de formas de pensar tan distintos y espacios tan distintos pero pero que nos abre esa esperanza de saber que a pesar de las diferencias este todos tenemos un fin común y es y es este ser felices y sobre todo pues desear el bien de todos que bueno muchas gracias de todas maneras gracias Arianna agradecerles mucho por por haberme recibido casi al final de de los talleres del taller perdón de las sesiones más bien muy contenta me gustó mucho compartir con ustedes estas tardes lluviosas de viernes al menos aquí en mi casa acá hay un diluvio y de verdad fue un ratito súper bonito aprendí de de todas de don Edgar también y y bueno yo feliz de verdad que es si bien es cierto de pronto el el hecho de haberme perdido los primeros espacios pues por cuestiones de internet y demás no no o sea no fueron como como impedimento para para disfrutar los últimos entonces agradecerles muchísimo y espero que nos volvamos a encontrar en algún otro espacio muchas gracias Mariana doña Eugenia bueno a mí me ha encantado he tenido la oportunidad de estar presente las cinco veces que nos hemos reunido y me ha gustado mucho conocer personas que venimos de diferentes contextos y bueno que inclusive compartamos vivencias porque todos somos de diferentes edades y bueno tenemos condiciones y formas de pensar diferentes entonces eso enriquece mucho y me ha gustado conocer a cada uno y cada una así es que quedo muy satisfecha con todas las actividades y agradecerle a Jennifer y a María que se han integrado al equipo y por supuesto Catalina que ha estado detrás de la de la planificación de cada una de las sesiones verdad realmente muy agradecida con ustedes María Dolores bueno yo me siento muy satisfecha con la experiencia y nosotras tres cuando hablábamos y peloteábamos sobre esto no sabíamos si iba a funcionar nosotros decíamos bueno se podrá crear algún tipo de comunidad desde la virtualidad y realmente ustedes son el centro de la comunidad nosotros lo hablábamos y decíamos bueno hay gente que entra y sale pero nuestra base son Isabel Rubí Edgar Felicia Doña Roxana Doña Teresita que no estuvo hoy Flory que era como ese grupito base que siempre estaba y entonces la respuesta se puede crear algún nivel de comunidad que era como nuestra duda y la gente se seguirá conectando y demás pues sí y les agradecemos muchísimo habernos ayudado también a nosotras a respondernos este tipo de preguntas ¿verdad? ¿funcionará? ¿la gente se sentirá motivada? ¿les gustará? para mí eso en la parte profesional ha sido bien importante y en la parte personal yo tengo la fortuna de trabajar con personas mayores entonces aprendo muchísimo pero al oír sus expectativas sus planes sus sueños yo digo pucha no estoy tan perdida a las cosas que yo pienso para cuando sea mayor en mi propio proceso de envejecimiento la gente que ya está ahí que ha sido exitosa parece que coinciden algunas cosas entonces eso para mí ha sido súper enriquecedor escucharlos alguien decía creo que fue doña Isabel que decía no esperen a tener edades más avanzadas para sacar el tiempo para disfrutar y yo decía bueno sí eso por ahí andan mis inquietudes de vida también ¿verdad? ha sido maravilloso ver a a los nietos e hijos de doña Roxana y doña Isabel ayudarles y estar ahí a Valentina también que para mí es impresionante Valentina que siempre está ahí como de asistente entonces creo que eso ha sido como como parte de la satisfacción del proceso que realmente fue un proceso muy honesto muy familiar digamos muy de estar en un pequeñito grupo compartiendo nuestra nuestro ser y yo eso lo agradezco mucho bueno hace cinco semanas ah hace sí hace cinco semanas nos encontramos aquí para tomarnos un primer café y cinco semanas después estamos de nuevo aquí tomándonos este último café virtual y este yo realmente quiero decirles que para mí este espacio superó mis expectativas verdad teníamos como dice María muchas preguntas y creo que las respuestas que me llevo con este grupo son súper positivas efectivamente creo que hubo una conexión y no estoy hablando de la conexión tecnológica verdad creo que realmente hubo una conexión aquí humana nos contamos cosas verdad cosas personales cosas que tienen que ver con nuestras expectativas con nuestros sueños con nuestros problemas verdad y aquí los pusimos y aquí los compartimos y otras personas los recibieron y aportaron o sea realmente yo me siento muy contenta con este espacio súper contenta que ustedes también se sientan este pues satisfechos y satisfechas con esta con esta experiencia y yo lo que quisiera es invitarles a que ustedes mismas y ustedes mismos ahora pues tomen la batuta verdad o sea vean que la tecnología permite que tengamos todas estas alternativas sería genial verdad si ustedes buscan cómo generarlas verdad que que no sólo esperen a ser invitadas y invitados sino que también ustedes inviten a participar a otras personas en espacios como estos según sus recursos verdad sabemos que por ejemplo whatsapp podemos hacer una llamada una videollamada de cuatro personas al mismo tiempo verdad creo que la de hecho creo que subieron un poquitito el número después de de estas situaciones entonces ir buscando nuevas alternativas porque esas tecnologías están y realmente la tecnología es una construcción humana que nos ha servido para mejorar nuestra calidad de vida entonces yo realmente he disfrutado muchísimo estos espacios y como dijo Arianna de lluvia verdad porque muchas de las sesiones eran tormentosas afuera y muy divertidas aquí adentro porque además nos reímos un montón verdad yo por lo menos lo disfruté bastante entonces yo quiero agradecerles su compromiso verdad por ser parte de este café verdad por llegar a su cita al café y yo quiero rescatar o subrayar digamos el papel de doña Isabel y don Edgar que si yo no me equivoco nunca faltaron a ninguna sesión verdad estuvieron en las 5 ajá entonces yo también quería dejar eso que nos dé el premio entonces sí este vamos a buscarles un premio vamos a buscarles un premio pero quería agradecerles también virtual un premio virtual porque si querías agradecerles a don Edgar y a doña Isabel porque estuvieron los 5 cafés con nosotras muchas gracias pues bueno todos agradeciendo ya utilizaron todas las palabras casi posibles me sumo nuevamente a todo lo que dijeron este y y bueno este como dice Cata este darle continuidad digamos a esta experiencia queda este en nuestras manos también yo 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 quiero como decirles igual como el regalo tengo como se llama pues también esta inquietud de seguir un 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 espacio de seguir creando un espacio digamos como este todavía no me lo imagino como pero este vos Cata que tienes los contactos los números de teléfono y esto ahí están mis hijos que ya se están asomando pero es que yo les dije una hora y ya ellos están como vámonos de aquí ya porque es que nos vamos a ir para la finca bueno la cosa es que tenés el contacto y podemos si es el gusto digamos de las personas que estamos acá darle un hilo conductor a esto esto e ir creándolo yo tengo una disponibilidad digamos para eso tenemos que ir tenemos que crearlo tenemos que ver cómo cómo lo hacemos y entonces eso lo pongo ahí sobre sobre la pantalla y y vamos viendo María yo sé que vos tenés ahí muchos proyectos Cata yo sé que vos también Eugenia yo sé que también pero podemos ver qué qué tipo de continuidad podríamos hacer si fuera el caso bueno entonces siendo así no queda más que despedirnos yo le voy a pasar sus contactos a a Jennifer las personas que sí estén de acuerdo para que ella se comunique con ustedes según ese ese plan es ofrecimiento que está haciendo y además recuerden que tenemos una actividad el próximo miércoles a las 6 de la tarde que es un taller de resiliencia que lo va a estar dando Doña Eugenia es completamente gratuito es virtual vamos a utilizar una plataforma diferente que se llama Teams pero es igual ustedes abren el enlace descargan el enlace puede ser que tengan que descargar también la aplicación y listo se conectan en una sala digamos de reuniones virtuales muy similar a esta quienes tengan interés entonces me pueden mandar un correo y ahorita que terminemos entonces tal vez me puedo quedar un momentito con Rubí para verificar lo de la dirección del correo electrónico con ella que no le parece que no le están llegando los comunicados si alguien quisiera agregar algo más sino entonces pues damos por terminado nuestras tardes de café virtual fue un placer increíble conocerlas y conocerles muchísimas gracias y un abrazo un abrazo virtual que ahí sí nos podemos abrazar chao que pasen bonita tarde muchas gracias un abrazo adiós yo las bendiga mucho muchas gracias muchas gracias a todos gracias hasta luego que estén muy bien nos vemos pronto esperemos hasta luego hasta luego bendiciones igualmente chau 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 chau